Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver varias noticias, entre ellas, lo último de la lesión de Ansu Fati y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar ya la primera noticia y vamos a ver cómo va a acudir el Barcelona al próximo mercado de fichajes. Será complicado que la junta gestora que ahora dirige el FC Barcelona se atreva a cometer fichajes en una situación financiera tan delicada. Lo vimos en las elecciones de 2015 cuando Arda Turán fue incorporado en pleno proceso electoral, auspiciado por quien terminaría ganando esos comicios, Josep María Bartomeu. Pero ahora es diferente todo, conocíamos en las últimas horas que el 24 de enero serán las elecciones y apenas habrá una semana de margen para que cierre el mercado de invierno. Además, la situación financiera del club es sumamente delicada y ni siquiera se ha logrado pactar la rebaja salarial. Por mucho que Eric García o Memphis Depay se pongan a tiro y el entrenador los quiera, apenas parece haber margen de tiempo y económico, pues sus clubes pedirán alguna suma simbólica por adelantar sus partidas. Además de eso, mundo deportivo incide en otra cuestión y es que debe rebajarse todavía más la masa salarial, independientemente de los acuerdos. Así, solamente podría hacerse hueco a nuevos fichajes con otras salidas en este caso, como las de jugadores de la talla de Martin Bradwhite, Carles Areña o Junior Firpo. No, futbolistas a los que menciona el citado medio por no haber contado apenas para el entrenador holandés y cuyas marchas podrían ayudar a equilibrar las cuentas. En cualquier caso, pocas decisiones se tomarán hasta esa última semana de enero o quizás ninguna. Por tanto, esta es la situación que puede haber en el Barcelona en el próximo mercado invernal, marcado en clave azulgrana por las elecciones. Vamos a hablar ahora, chicos, de un canterano del Barcelona de Adama Traoré, ahora mismo jugando en la Premier League. Y es que el musculoso y fuerte jugador no logró en su día tener continuidad la que quiso él en el Barcelona. El Tata Martino fue la persona que lo hizo debutar con el primer equipo azulgrana antes de que hiciera las maletas para irse a la Aston Villa. Luego pasó por el Middlesbrough y ha explotado en los Wolves. Comentó, recuerdo encontrar a un chico listo para dar el gran salto, bien formado tanto física como futbolísticamente y tenía todo el atrevimiento. Además de muchas capacidades y muy consciente de su potencial, dijo Endetaco. Al entrenador argentino no le parece nada impresionante su evolución, puesto que ya sabía de lo que era capaz el atacante español, sobre todo por su constancia. Comentó Tata también, su evolución está dada a algo muy normal, que se consigue conforme va adquiriendo experiencia. Y es la continuidad en el juego, se ha transformado en un futbolista capaz de conseguir todo lo que se proponga. En la pasada campaña, Adama Traoré logró los mejores datos de su carrera con solo 24 años. Y se ha ganado el derecho a tener un sitio en la selección española. Por tanto chicos, esto es lo que ha comentado Tata Martino de una Dama Traoré que está impresionando en la Premier League. Vamos a hablar ahora chicos de Ansu Fati. Y es que hay buenas noticias para Ansu. Este viernes por la tarde ha recibido el alta hospitalaria y regresa a su hogar, cinco días después de haber sido operado exitosamente por el doctor Ramón Cugat, de una lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda. Ahora, primero desde su domicilio, comenzará su recuperación, que tardará por lo menos cuatro meses. Ansu Fati sufrió una dura lesión durante el encuentro del FC Barcelona ante el Real Betis. Con 5-2 en el marcador, el canterano se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el medio tiempo y se encendieron las alarmas en el Camp Nou. Debido a la gravedad de la lesión sobre la mesa, habían dos opciones, seguir un tratamiento convencional o pasar por el quirófano. Considerando el estado de la articulación, los especialistas decidieron que lo mejor a corto y largo plazo era suturar el menisco. Tendrá que pasar cuatro meses de recuperación para volver al 100% y continuar su camino exitoso en la institución blaugrana. Por ahora todo ha salido de maravilla. Los familiares del delantero azulgrana han asegurado que el estado de Ansu es bueno. Y están satisfechos con los cuidados del equipo médico que realizó la intervención. Para el jugador, que acaba de cumplir la mayoría de edad, estar tanto tiempo alejado de los terrenos de juego supone un gran contratiempo. Ansu ve truncado su camino a convertirse en una estrella del fútbol español después de haberse convertido en la pieza más importante de Ronald Koeman. Y en un jugador decisivo en el ataque culé. Para el Barça y el entrenador blaugrana, la historia es aún peor. Fatih era la máxima referencia ofensiva del club y en gran parte responsable de los resultados positivos del Barça. A la fecha registra cinco goles y tres asistencias. Ahora Koeman se queda con un gran vacío y pocos referentes. La principal opción es salir al mercado y llevar a Memphis Depay al Camp Nou. Pero si no se consigue aligerar la masa salarial, el holandés solo podrá contar con los jugadores de su plantilla y del filial para sustituir a Ansu Fatih. Por tanto, buenas noticias ya está en casa Ansu Fatih. Esperemos que la recuperación sea exitosa. Vamos ya para finalizar chicos a hablar de Leo Messi. Y es que el argentino es estrella y capitán de la selección argentina. Y lo demostró de nuevo en el partido de la fase clasificatoria del Mundial contra Paraguay. El 10 aprovechó el momento de euforia tras el gol de Nico González para dirigirse a sus compatriotas con un mensaje motivador. El momento lo captaron las cámaras de TIC Sports. Este medio se hizo eco de ello en sus páginas. Al igual que otros como la nación, cuajó como un gesto de veteranía y de actitud. Casa con las buenas vibraciones que está dando la pulga cuando suena su himno nacional. Antes se le acusaba de no sentirlo. En su charla con el equipo no se pudo distinguir bien qué palabras usó en concreto. Pero sí que se vio que les pidió a sus compañeros unión con la mirada puesta en la remontada. Había medio camino hecho y solo quedaba darlo todo hasta el final. Leo habló justo después de Otamendi. Otro peso pesado de la selección que fue quien dio el inicio a la arenga. Ahora, gestos como estos dejan a Messi mejor posicionado de cara a la afición y de cara al Mundial de Qatar 2022. Que podría ser con toda probabilidad el último de su carrera deportiva. Y es que aquí podemos ver chicos cómo está arengando Messi a todos sus compañeros de la selección argentina. Un Messi que es un auténtico líder tanto en el Barcelona como en Argentina como fuera de los terrenos de juego. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo. A suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!